Hola, hola mis amigos, qué bueno tenerlos aquí en su informativo más formal, el mejor de todo porque cuenta con tu presencia el día de hoy y siempre. Y es que, te cuento, ya se ha revelado esa forma tan espectacular que adopta el príncipe Guillermo para cuidar a su esposa Kate Middleton, demostrando que, como siempre, es el amor la mejor llave y la mejor forma para demostrar lo que se siente en el corazón de cada quien. Recordemos que ayer por la mañana la princesa Kate Middleton, tal como nos comentan en la página web de Mirror.co, periódico digital muy muy serio en Inglaterra, la que le dicen a princesas legales habría recibido el alta de la clínica de Londres después de unos días muy pero muy fuertes que muchos creen que eran interminables porque, incluyéndome a mí, añorábamos verla junto a sus hijos. Sin embargo, fueron 13 días bastante movidos a nivel mediático pues la cirugía abdominal de la princesa Kate se prestó para muchas inferencias y hasta situaciones mediáticas bastante complejas. Lo cierto es que se encuentra mejor en un proceso de constante supervisión médica y es ahí en donde te quiero comentar que la princesa Kate está actualmente en su hogar en Adelaide Cottage en Windsor, acompañada y arropada por sus tres hijos, por el príncipe Guillermo y además a través de video por varios médicos de la casa real y también de enfermeras que no pierden pista de todas las movidas de la princesa a efecto de darle el mayor apoyo posible. En este sentido, te comento que el ex mayordomo real Grant Harrell habría descrito que lo que sucedía con Kate Middleton era un proceso de recuperación muy delicado en donde el príncipe Guillermo ha decidido atenderla de pies y manos dejando saber entonces el ex mayordomo al New York Post que es un personaje muy cariñoso, muy muy cariñoso y lo noté mucho cuando pasé tiempo con ellos dos en el pasado. No tengo ninguna duda de que eso no habría cambiado. Cuanto antes se recupere, estoy seguro de que antes la pareja volverá a llevar a cabo sus deberes reales juntos que es algo que creo que disfruta. Con esto estaría entonces dejando saber el ex mayordomo de casa real que no existe posibilidad alguna de que algunos rumores que andan rodando por ahí sobre el posible desdén o el presunto desdén del príncipe Guillermo con la princesa Kate Middleton sea cierto sino que más bien el mismo estaría dedicado al 100% a su mujer. De hecho, se sabe que apenas está sopesando retomar su agenda de trabajo. ¡Qué gran rol está desarrollando entonces el hermano del príncipe Harry con su mujer en estos momentos! Por eso te pregunto, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Yo en lo particular veo una pareja muy unida, muy junta en donde el príncipe está haciendo lo propio por la madre de sus tres hijos y que ha descrito como la mujer que más ha amado. Momentos muy bonitos están viviendo entonces en Windsor pero, por supuesto, pendiente, pendiente, pendiente de todo lo que se viene porque sabemos que la princesa sigue delicada de salud. Tenemos también al rey Carlos III por allí con una situación bastante compleja y es ahí en donde tenemos que entrar todos con una atención meritoria y esta cobertura exclusiva de todo lo que está sucediendo con la familia real inglesa. Así que a presionar el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo hemos clickeado para no perder detalle de todo lo que está pasando minuto a minuto, momento a momento en este esquema que da tanto de que hablar y que sé que te interesa. Por eso lo queremos cubrir de manera espectacular para ti que te lo mereces todo. Te envío un gran abrazo lleno de cariño y de amor a la distancia y te recuerdo que eres la mejor persona del mundo.